Declaramos que tu gloria cubrirá Cada espacio de mi tierra inundará Si puedo creer, lo podremos ver Porque contigo, contigo todo es posible Contigo todo puede suceder No es por vista, es por ver Porque contigo, contigo todo es posible Contigo todo puede suceder Con todo mi corazón lo creeré Declaramos que nuestros hijos te amarán Día y noche tu presencia buscarán Si puedo creer, lo podremos ver Porque contigo, contigo todo es posible Contigo todo puede suceder No es por vista, es por ver Porque contigo, contigo todo es posible Contigo todo puede suceder En todo mi corazón lo creeré Viviré sin límite Tengo un Dios en quien creer Todo puede suceder Si a mi lado tú estás Nadie contra mí será Solo tengo que creer Solo tengo que creer Porque contigo, contigo todo es posible Contigo, contigo todo puede suceder No es por vista, es por ver Porque contigo, contigo todo es posible Contigo todo puede suceder Contigo, contigo todo puede suceder Gracias por ver el video.